Y si nos vamos a la Bahama, bebé no sé qué tiene, que me tiene en cuanto llama No nos dimos ni cuenta hasta las seis de la mañana Fuera hace calor, dentro estamos envueltos en llamas Y si nos vamos a la Bahama, sé que no sé qué tiene, que me tiene en cuanto llama No nos dimos ni cuenta hasta las seis de la mañana Afuera hace calor, dentro estamos envueltos en llamas Siempre al borde de la cuerda floja, pero es que a los dos nos encanta la acción Es una situación de tira y afloja, pero por ella salgo de mi zona de confort Y en la zona de conflicto, acaban los problemas y invictos Me rompen los esquemas, está sin filtro, aunque no lo necesito De su calor me he convertido en adicto, aunque es que me como la arena de hip hop Cuando me tira pa' atrás ella se crece Han sido tantas veces, entramos en aperto No creen el amor desde los trece Pero ahora es diferente, no, no, she knows Que conmigo es todo distinto Le hago los días felices y la noche grise, yo soy la PIS Y si nos vamos a la Bahama, sé que no sé qué tiene, que me tiene en cuanto llama No nos dimos ni cuenta hasta las seis de la mañana Afuera de calor, dentro estamos envueltos en llamas Envueltos en llamas Y si nos vamos a la Bahama, bebé no sé qué tiene, que me tiene en cuanto llama No nos dimos ni cuenta hasta las seis de la mañana Afuera de calor, dentro estamos envueltos en llamas Envueltos en llamas Y se me envolvió, niña guapa, siempre se le dio Todos los malos ya me lo borró Que sé que eso le pido a Dios Y me dio lo que yo le pedía No sabíamos nada ni qué pasaría Pasé de entrar a verte en la salida Que yo la quería, ni yo lo sabía Guapa, nada más más te despertar Ella me da la libertad Salimos para olvidar Y volvemos a la mitad Porque tú eres mi mitad Y tan intenta imitar Y na, yo lo intento ahorrar Pero te tengo guardado Y si nos vamos a la Bahama Bebé no sé qué tiene, que me tiene en cuanto llama No nos dimos ni cuenta hasta las seis de la mañana Afuera hace calor Dentro estamos envueltos en llamas Y si nos vamos a la Bahama Sé que no sé qué tiene, que me tiene en cuanto llama No nos dimos ni cuenta hasta las seis de la mañana Afuera hace calor Dentro estamos envueltos en llamas Envueltos en llamas Envueltos en llamas